Bueno, amigos, hay cosas que uno... Llega este momento, mejor dicho, y siempre le pregunto a Jorge, ¿no? Che, Jorge, ¿qué opinas? Realmente, no sé bien qué poner en el Che, ¿qué opinas? Porque son muchas las cosas, y muchas las dijimos hoy cuando comenzamos el programa. Pero me queda latente lo que pasó el domingo, que fue el cierre de campaña, el cierre de listas. Muchos acordaron, otros no, algunos van a ir internas. Y desde el lunes me están volviendo locos gente amiga, que se me acerca y dice, Che, Guille, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos esto? ¿Las pasos sirven para algo? Y no, no sirven para nada. Fue un invento de los Kirchner en su momento, como para tener una tentativa de qué mejorar los últimos dos meses para poder conseguir votos. Ese es mi criterio. Y para sondear un poquito a ver dónde tienen que apretar o no apretar, o dónde poner más plata para poder comprar. Lamentablemente, como siempre, se han cerrado algunas listas. Algunas no llegaron a un acuerdo, otras sí. La señora no llegaba a un acuerdo y formó un partido nuevo, con impresentables, como contó Jorge la semana pasada. Y yo a estos amigos les decía, bueno, las pasos son un, un, digamos, un ensayo de lo que va a ser la votación general. Y entre chamuyo y chamuyo y charla y charla, decíamos, ¿no? ¿A quién vamos a votar en las PASO? Aclaro, las PASO no tienen nada que ver con las votaciones generales. Yo realmente no sé a quién voy a votar. Estoy convencido de saber a quién no voy a votar. No sé a quién voy a votar, pero estoy convencido y sé muy bien a quiénes no voy a votar. No puedo votar un gobierno que me defraudó, si bien yo no me considero, soy muy apolítico, en sentido trato de no volcar. Quizá no soy tan terrorista como mi compañero, como Jorge, que es más fogoso en todo esto. Creo que a mí lo que me interesa es que los argentinos estemos bien, que encontremos el buen camino, que lleguemos a buen puerto, como muchas veces digo. Y también, como muchas veces digo, le aclaro a mis amigos, a mis oyentes, a mi gente, cuando tengamos que votar, pensemos. Somos un pueblo pensante. Lo hemos demostrado muchas veces, y muchas veces nos hemos equivocado. Imaginemos que nuestra Argentina, nuestro país, es un gran barco, ya que estuvimos hablando sobre los ADER y esa aspiración que tenía don Eduardo. Es un gran barco que está en el mar, y tenemos que tratar de llevarlo a buen puerto. En ese barco, tenemos los capitanes, que en este caso serían el presidente, vicepresidente. tenemos los contramirantes, que serían, en este caso, los gobernadores, los intendentes. Tenemos los marinos, que son aquellos diputados, senadores, concejales, legisladores. y principalmente en ese barco tenemos a los que viajamos, que somos todo el pueblo. Ese pueblo quiere llegar bien y a buen puerto. Para eso pensemos, que los capitanes, cada cuatro años, tenemos oportunidad de cambiarlos. Si no llevan el barco como corresponde, sabemos qué hacer. Pero antes, cada dos años, tenemos para cambiar a los marinos. Porque los marinos son los que hacen más el trabajo, o tendrían que hacer el trabajo más fácil. Y son los que dirigen prácticamente, a través de sus actitudes, el barco. Y nosotros, como pasajeros, sigo sosteniendo. Quiero llegar a bien puerto, a un buen puerto. Quiero llegar a donde realmente vea futuro, para mis hijos, para mis nietos, para las generaciones futuras, para los hijos de todos ustedes. Quiero llegar a un puerto donde pueda vivir feliz, juntarme con amigos, hablar seguramente, y quizás, hacer algo que hace muchísimos años que no hacemos, sentarnos en la puerta a tomar un mate. Y no estar pensando en que cualquiera puede parar y me asalta, que la inseguridad sigue siendo impune. Y para eso, también les pido, a todas esas personas del Poder Ejecutivo, que empiecen a razonar y a trabajar como corresponde. Si no, las leyes pueden ser cambiadas. Y también puede ser, que algún día, este pueblo, se canse, y no haga nada más que tronar el escarmiento, para algunos, sino para todos. Bueno, amigos, amigas, llegamos al final de nuestro programa. Les mando un saludo muy grande nuevamente a Jorge. Gracias Horacio por haber estado escuchando de Carapachay. Gracias a Eduardo de Villadelina, que también estás ahí. Gracias Graciela Peirano, que como siempre mandás el mensajito y estás presente. Gracias a Miguel Ángel, que nos ayuda en muchas cosas con las fotos. Y nos encontramos en esto que dimos a llamar algo ha cambiado en la historia. Y tengan por seguro, que si todos ponemos un poquito de nosotros, la historia la vamos a cambiar. Chau.